Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a conocer la ubicación de otro gran proyecto en Valladolid. Hemos llegado a Valladolid y la primera parada es en este hotel, porque aquí vamos primero a comer, a tener la presentación y después vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el itinerario hasta llegar a la ubicación donde está este increíble proyecto. Somos una empresa 100% biblioteca, ya tenemos prácticamente 14 años en el estado y vamos a llegar a nuestros clientes, pues evidentemente el crecimiento que ha tenido Valladolid en los últimos años. Yo tuve la oportunidad de hace aproximadamente 8 a 10 años estar viajando a Valladolid durante... Hemos terminado de comer, todo muy bien, la presentación igual muy buena y ahora vamos a ir a la ubicación del proyecto. He llegado a la ubicación del proyecto y ahorita nos van a dar una breve explicación. Ahí van todos los compañeros. Entonces, allá vamos. Casa Club, de aquí va a partir la Casa Club. Evidentemente, no todas las estructuras se van a utilizar, parte de la estructura, pero este va a ser como el punto de referencia, si le queremos llamar así. El acceso principal viene de donde nosotros entramos, cruza la parte central del desarrollo, la avenida principal y de ahí se vinculgan las vialidades secundarias para las distintas etapas. Todo esto que ustedes están viendo acá, que tiene la maleza baja, es Lumara. Donde empieza esa línea de árboles allá atrás, la parte de atrás es Copaura. Y acá a un costado, en la parte donde están estas líneas de árboles, aquí es donde empieza el hotel ecoturístico y de ahí ya nos vamos, perdón, el hotel boutique, y de ahí nos vamos al parque ecoturístico que es Santoro, que va a estar más atrás de allá. Este proyecto residencial está ubicado a la periferia de Valladolid y cuenta con terrenos residenciales desde 220 metros cuadrados. También lo puedes adquirir desde 696 mil pesos. Lo que estamos viendo ahorita en la toma de DROM es toda la parte que va a contar Lumara. Llegamos a la siguiente parada, que es la oficina del proyecto, que se encuentra ubicado justo aquí en el centro de Valladolid. Tenemos dos secciones para compra de terreno, Lumara y Copaura. Si quieres más información, por favor envíame un mensajito para que te pueda dar todos los detalles. Y bueno, si quieres más información acerca de este proyecto, saber precios, saber más acerca de la ubicación, porque literal estamos a las afueras del periferio. Si quieres más información, por favor no olvides en mandarme un mensaje y nos vemos en otro video. Si te encuentras por este increíble pueblo mágico, no olvides enviarme un mensaje para agendar una cita y puedas conocer más del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!